A ver, Chan, sí. Se ha despertado. No te recuperes, vale. ¿Eh? Sí. El dragón. Bueno, un cocodrilo con llamas. Está capturando al otro. Ese es mi Pokémon, no es que sea yo. Sí, nos podemos conectar. En este se puede conectar. Que es el primer juego de Pokémon en los que te puedes conectar. Bueno, de ir paseando por el mapa juntos. O eso creo. No quiero morte. Ah, ya lo tenía. Ah, no. Vale, vale, vale. Ay, Dios mío. Vale, no puedo tomar. Vale. 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 A ver... Comenzaré por aquí. ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué petardo! ¿Ah, sí? No, se está por favor. Vale. No tenemos nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llega. ¿Qué tal? ¡No! Little... Baby John... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí, ¿no? ¡Qué! ¡Uy! ¡Cómo me ha costado éste! no es de la app, no funciona no quiero monte, no lo quiero en el equipo registro evoluciona mira la aceitunita ahora tiene dos aceitunas Dolly si que letra tiene que decir? tu sabras, póntelo ya con sonido ya puedes ese lo tengo un sanflora fíjate solo faltaría para reyes lo del piano este de golpear con los pies no? pero no es que con todos los juguetes de león a ver a ver mi hermano cuando me pregunte no 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 ayer por la noche lo pusiste en silencio ¿Volvió a escribir? No. Gastrop Dog. ¿Qué es como este? ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué? ¿Por qué no me dices nada? Oh, no. Este va a ser tu nombre. Bueno, no me dices nada. A ver. ¿Cuál es el tapete? ¿Qué voy a matar? ¿Qué voy a matar? Buff. The turno of the power to beat an No, no. Just a seco. Me dices, no co-tú. No, no. ¿Qué voy a matar al de la vez? No, no. No, no. No, no. Alí, no. Círculo es el asilan. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Un Vagon! ¡Suscríbete! 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 un tipo a fuego, que guay en el enero el enero en el enero enero yo no puedo ganar el enemigo enero 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jajaja Ya se tomen la rega ahí Jajaja Vamos a ver... Vamos a guardar, que ya me ha dado un lagazo... Jajaja... Caramelito raro... Vamos a ver... 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 Tener que volver a meter la conversión... No, 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 lo piden mucho. Te ha cambiado la vida. No sé. No, no, no. Cuánto te culo, tenemos que tener a todos los que no hemos pesado. ¿Qué maté? Sí, pero Andrés, ¿cómo pronto? Llegará a las 9, mientras que baja del aeropuerto... Porque no creo que le dé tiempo a coger el... Bueno, es mi hermano. No, no. No, no. No, no. No, no. Mejor así solo de que puedo jugar. Me cago en la Barcelona. Bueno, a mi no se lo hacen tan poco de daño. Ayer, la noche de ayer. Si le dije yo que terminase el partido y se fuese a la cama. Ayer, la noche de ayer. Ahora, ya tengo suerte, me vamos a guardar. Aquí me puede salir otro gastronomo por favor. Ayer, la noche de ayer. Ayer, la noche de ayer. Ya sabes lo de la calidad y todo esto. Ayer, la noche de ayer. Ayer, la noche de ayer. La noche de ayer. Ayer, 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 la noche de ayer. Por qué no pide algo. 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 و 벌ero en Call of Study. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a luchar contra este... ¿Qué le hago a esto? Vamos a hacer una caja de neve... 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 Ay, que formidable... Ha perdido... Vamos a guardar... Vamos a guardar... Está ahí... Hay una caja de neve... No tengo, si lo tengo, pero me voy a marchar. Vamos a probar una metafole y si no, no me lo maten. Vamos, sin dar por saco. Desarme, no me... hazme... ¿Qué tiene este? Es que desarme... Paso. Lagartosina, vale. Así no tengo ni que estar buscando el lagartosina. No tengo ni que estar buscando el lagartosina. Ya que viene. Trio, la tengo. El paumo, no me interesa. Sí, sí. Ah, venga, vamos a ir hasta aquí. Esto es un travolo. Es genial. Me voy a cortar en vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Empieza por él, tía. Mira cómo le gustan los Pokémon. Cómo le gustan los Pokémon más. 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 ¡Guaaa! La pantalla... no entra ahí. Claro, estamos en el próximo. Por favor, no quiero dormir esa cosa. Es un querer le he dado a una. Eletro... Ehm... Bueno, vamos a ver, a ver que nivel me saco, por ejemplo, si me atoré. No, no, no tenemos trastero. ¡Ale, ale! ¡Cuánto espion! No, 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 no. Oh, lucha. Qué rabia, no puedo subir ahí Antía, tranquila Ahí sí No Bueno, poner manos libres y ya está Bueno, pues aquí lo dejo Una buena captura mañanera